Esas perlas que tú guardas con cuidado Sobre un valor incalculable, siendo un temblor incontrolable Si intentas liar el cable, hip hop no se abre Claro, no importa que hables sin saber Joder, que rap pues no te hace alguien Este papel no es para rifar Esta drogadura no es para esnifar Insultos, revistas para adultos y más Bajo el colchón así creció este don No quieras comparar, lo mío está en bruto Lo tuyo inmute mientras escupo Mi saliva es fruto de las rimas que ejecuto Salta en marcha, evita el golpe en la facha Todos cortados con la misma hacha Sangran pa' manchar na' ma' Pero mancha que sale se va O bien si es malo siempre se puede tirar La broma tiene un límite por más que quieras estirarla Y el coste de vender cualquier cosa es caro a la larga Ahora entiendes lo que vale esto Que no nos sirve de nada hacer lo que el resto La dulce mierda del rap no está a chapar el burro Igual que no está hecho tu oído a las mierdas que me curro Tú fuiste formado lo más perfectamente posible Pero no para durar La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo Y tú has brillado con muchísima intensidad, Roy Lo cuido cuando suena pues desata mis cadenas Es la única herramienta que me enfrenta este sistema Pongo fin a este dilema con un tono de bofato Pues más claro es imposible y inadmisible en su alegato Entre tantos datos pongo a salvo el juicio propio Son solo gigantes debajo del microscopio Acomodaos en la platina y hasta arriba de taurina Por seguir en la partida y escaparme de este bodrio La vida está en el parque, el rap en todas partes La música es mi madre, fecundada por el arte Escribo el punto y aparte, no busques el final Pues aún tengo que decir y decidir cómo acabar Con todos ustedes despreciando el bien ajeno Ofreciendo a comensales la manzana con veneno Algunos no callan muertos, das al play y resucitan La palabra es nuestro arma, cada rima es dinamita Ni la mitad de la mitad de esfuerzo en llenar páginas Actúan como máquinas sin tiempo para respirar Es hora ya de despertar, dejemos de acatar Somos la resistencia con esencia, libertad El sujeto en cuestión se siente empujado paradójicamente hacia el bien Cuando tiene impulsos hacia el mal La intención de obrar violentamente va acompañada de una intensa angustia física ¿Ve por qué estoy aquí? No me puedo marchar Mis principios y mi orgullo están clavados en el rap Así que aparta de ahí, ya no hay nada más que hablar Pero dejo bien mi estilo de la industria musical Me la pelan tus billetes, no hay nada limpio en lo que ofreces No me halaga tu interés, si vienes con intereses No me hagas decirte lo dos veces Son la sierra con la costa, ginko y la doble F ¿Quién se piense que se puede vender mierda como éter? Que sepa que la fama importunete ¿A quién se crece? ¿Quién se crece? ¿Quién se pierde? ¿Quién se pierde? ¿Quién se pierde? ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? Solo es eso, un cadáver entre peces Protege bien los tuyos puestos, acabamos muertos Pregúntate si te merece venderte por dinero Tu esfuerzo y tu talento es ahora de esos cerdos Que os ven a todos iguales Hay que variar tu corredo Yo represento un hombre que da vida a tu movida ¿Quién inspira? ¿Quién me mira? Cuando estoy en la tarima Trayendo desde siempre el mejor hardcore de la escena Yo mecenas de lo puro Profeta en toda la tierra ¡Gracias! ¡Gracias!